Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Hola, buenos días a todos. Quise razonar mi voto en un esfuerzo, una estrategia de posicionar, de fortalecer el problema de la discriminación expresa, explícita, a los mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque tres semanas, a tres semanas de haber llegado a la más alta tribuna del país, presentamos una iniciativa en este sentido. Casi al mismo tiempo, mi compañera Esther Quintana, del PAN, también la presentó. ¿Por qué hicimos eso? Porque la realidad social es la fuente de la legislación y para eso estamos aquí. Ahora quedan, no tres semanas, tal vez unas seis de esta legislatura. Ahí es donde encontré yo la ironía. A tres semanas de haber llegado la presentamos y a tres o seis semanas de irnos es que vuelve a emerger la gran realidad social de la discriminación laboral a las personas de entre 35 y 50 años. En aquella ocasión les pregunté ¿qué van a hacer ustedes? Creo que la mayoría tiene 35 años o más. ¿Van a encontrar trabajo? ¿Van a encontrar trabajo cuando vayan a una fábrica y donde solamente el vigilante o el velador tienen más de 35 años? ¿O el personal de higiene y limpieza tiene más de 35 años? ¿Qué pasa? Si lo recuerdan, espero que algunos de mis compañeros los recuerden. Les mostré yo los periódicos, el Universal y Reforma, donde se explicitaba que no se presentaran personas mayores de 45 años. En otros países, compañeros, eso está prohibido. Si bien mi voto será a favor, el incluir este tema en el Sistema Nacional de Empleo es el mínimo indispensable. Esta iniciativa transitó de parte de su servidora a través del esfuerzo de varias leyes para que fuera incluida. El artículo de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, la Ley de Igualdad y Género, un sinfín de leyes donde le tratamos de encontrar espacio, por ende un buen número de comisiones, donde tratamos de cabildear con sus presidentes, que fuera incluida. 35 años, señores, no es mucha edad y sin embargo en los periódicos explícitamente está prohibido presentarse a una entrevista de trabajo si tienes 35 años o más. Podemos hacer tal vez lo que se hizo con aquellos anuncios de los table dances donde se prohibía, porque también nos dijeron que podría estar limitado por el tema de la libertad de expresión, pero se hizo con el tema de los table dances. Debemos ser o debemos pedir como mínimo indispensable que en los periódicos no se prohíba presentarse, se discrimina explícitamente a las personas mayores de 35 años. Esto es ilegal y sin embargo lo vemos todos los días. Bueno, está de más decir lo ilegal que es esto y sin embargo ocurre. Entendemos por otra parte a nuestros compañeros del sector privado, a nuestros compañeros que están de este lado, no voy a decir los nombres porque los aprecio en lo personal, pero me dijeron claramente las personas mayores de 35 años no son competitivas y yo les respondí, a ver, ¿y tú eres competitivo? Si no eres, ¿qué haces aquí? No me contestaron más. En fin, mi voto es a favor, pero porque no me queda más que aceptar el mínimo indispensable que es el Sistema Nacional de Empleo que procure esa no discriminación, pero no es suficiente. Yo les invito aquí quien tiene 35 años o más y no se considere competitivo. Muchas gracias, compañeros. Y gracias también a mis compañeros, Esther, compañero del PRI también de allá, que a seis semanas de terminar esta legislatura, están retomando en esta tribuna la realidad social que es la fuente de la legislación. Gracias, compañeros. Gracias, diputada. Cámara de Diputados 62ª Legislatura